que tal amigos enfoca tu ritmo y enfoques cancún pues ahora venimos con bestias de la montaña y venimos a un lugar privilegiado así que miren lo que les espera y en un momento comenzamos vámonos pues ya en estos momentos el equipo de bestias se está preparando ya el coach orlando estando las indicaciones la china está con todo para el vídeo todo están con todos aquí tenemos al isla tenemos al popo y a todo y a todo el equipo de las bestias ya haya preparado para la foto de grupo así que vamos a darle y estamos con bestias vamos a darle con todo aquí al popo isla con todo vámonos antes de iniciar pues iniciamos con un pequeño paneo a lo que es esta zona de paso de cortez aquí acaban de ver a don bollo haciéndose presente y vamos hacia esa chulada que es el isla si bueno vamos a darle con todo y ya el equipo está preparado aquí está un gran albergue se los recomiendo mucho para los que se quieren venir a quedar y pues bueno comencemos bien pues antes de iniciar tenemos aquí la plática con el gran coach de bestias de montaña orlando gracias orlando por la esta invitación cuéntanos cómo está la dinámica del día de hoy pues vamos a tratar de hacer un poco de distancia principalmente el trabajo en altura no llevar una cadencia moderada pero pues generar algo de glóbulos rojos que nos sirvan por ahí para las próximas distancias que vamos a hacer gran parte del equipo en vías del carbón y pues intentaremos llegar al refugio vamos a dar un tiempo estimado y a ver si lo logramos excelente alguna recomendación pues nada más ser moderados no precipitarnos respetar la montaña darle con cuidado y sobre todo mucha actitud gracias nos vamos a darle con todo y justamente aquí en la pluma inicia el recorrido rumbo a la joya así que con muchísima actitud le vamos a dar aquí a la montaña con este gran equipo de bestias va a ser va a ser un gran día y una gran cápsula así que no se muevan y ya más o menos a la altura del kilómetro uno pueden ver esta esta perspectiva 3.700 metros de altura ya y ya todo el equipo con todo el entusiasmo para este inicio de gran aventura aquí en esta increíble montaña bueno aquí estamos en la primera encrucijada aquí para el padrísimo que tal coche increíble no miren 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 esa toma de calentamiento en esa toma don goyo no no impresionante muy padre vamos a seguir dándole ya kilómetro 3.2 3.800 metros y miren esta belleza miren este lugar miren al equipo disfrutando de todo si levanta los brazos camaradas super bien en esto bien como el equipo viene disfrutando y viene gozando todo esto chequense esta majestuosidad con todo vámonos por ahí así viene marcando el ritmo y viene disfrutando de esta cápsula con este increíble lugar venga y aquí vienen más integrantes del equipo venga venga con don goya espaldas ya se hizo yo quería este momento yo sabía que tenía que estar aquí nuevamente y aquí estamos en equipo ya a disfrutar todo esto increíble super increíble guau ya llegamos a la joya y de aquí para arriba lo que sigue vámonos ya aquí el equipo está reunido en la joya los primeros estamos los primeros una una parte estamos esperando pero miren qué chula de lugar qué chulada bien pues ya estamos aquí en la joya pues ahora sí ya calentamos ya ya está lo bueno y vámonos con todo ahora sí vámonos para arriba porque aquí aquí empieza lo bueno vámonos bien aquí pasamos la barrera la barrera de los cuatro mil exactamente y empieza la barrera entre bien y el mal esta es la barrera de los cuatro de los cuatro mil aquí el cois nos viene dando con todo venga cámara cámara venganos venga de cámara 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 eso es venga estamos ya en la segunda paradita aquí con el equipo 4 mil 200 metros mide la margistosidad de don goyo increíble y pues aquí estamos dándole duro aquí el entrenamiento aún nos falta un montón así que vámonos para arriba listo ya estamos a la altura de los cuatro mil cuatrocientos metros vean la chulada vean el esplendor de la montaña y aquí nos estamos encontrando con nuestros amigos de socorro al fino claro que sí gracias gracias por cuidarnos es por estar aquí al pendiente muchísimas gracias se les respeta mucho se les quiere y pues vamos a seguirle con todo sale a disfrutar la montaña vámonos porque sin ellos amigos algo nos lleva a suceder y no sabe qué pasa así que sigamos dándole a la cápsula y vámonos con todo perfecto y a los cuatro mil seiscientos metros que creen nos está empezando a nevar guau ahora sí que se nos hizo la magia va a empezar la nieve y pues a disfrutar esto a disfrutar ya hicimos el cambio del outfit y pues vamos a darle con todo muy bien y aquí seguimos ya los cuatro mil setecientos metros increíble podemos ver al equipo venga chavos venga en mil venga venga en esta toma que están saliendo guau no manchín que toma que toma que toma impresionante y bueno ya último último jargoncito de victoria llegando al refugio aquí también el consul viene disfrutando venga es que el lugar para para hacer este este pequeño downhill aquí ya casi a los cinco mil metros de alturas no 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 la verdad que una una chulada venir disfrutando la montaña de esta manera si están viendo esta cápsula y pueden venir a este lugar miren esto es una locura locura de primera poder que repliquen esto en la montaña de 1700 metros y ya llegando al refugio pues vámonos con todo y aquí disfrutando ya de la nieve y de este increíble equipo venga coach venga ya estamos llegando ya no me quiero poner mi pausa haciendo la toma de aquí del refugio equipazo equipazo mucho muy buena excelente coach excelente excelente muy bien logrado logrado miren este lugar miren la magnitud muy muy contentos de estar lográndolo bueno pues ya la temperatura empezó a bajar ya se empezó a cerrar completamente la montaña y es hora de regresar así que vámonos con todo y vamos a echarle porque esto ya se está cerrando miren que increíble es la montaña así la queríamos vivir vámonos vámonos wow que increíble lugar bueno pues ya estamos de regreso bajo muchísimo la temperatura pero vamos estamos disfrutando mucho queremos trail queremos montaña aquí estamos casi a 4700 metros de altura haciendo este increíble recorrido y bueno y como no teníamos que documentar el famoso paso del jabonero este es el paso del jabonero porque le dicen así el que no cae resbala está increíble miren como se como se como se resbala completamente no hay tracción aunque traiga unos gajos pero disfrutando esta increíble total todo se vale y seguimos para abajo y bueno ya lo mejor de todo es el pues la bajada el trail aquí disfrutando clavando talón zig zag padrísimo miren 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 el valle miren la montaña miren estos alrededores por allá venimos y ahora sí que para allá vamos aquí venimos grabando este descenso padrísimo aquí con los compañeros miren wow que padre bajada aquí es lo que se disfruta que padre es la luna venga 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 como no grabar esto está padrísimo listo listo culminando y llegando a la joya ahhh que rico jalón uuuh venga venga vamos a esperar el grupo ahorita pero increíble hasta aquí llego llega el jalón y de aquí ya nos quedan otros siete kilómetros a lo que es los tlamacas paso de cortez pero que les ha parecido el recorrido bien pues ya estamos de regreso ahora sí que a donde iniciamos veníamos de allá arriba y pues bueno estamos dando con todo está increíble ya casi de terminar ahorita llegamos 15 kilómetros de montaña muy buenos ya casi estamos terminando el día aquí la china dándole con todo con esta majestuosidad de paisaje miren este lugar caray que onda chicas cuéntenos como les ha ido bien bien estuvo muy bien este recorrido estuvo increíble no? gracias cuatro horas de aventura de locura de locura exactamente y pues bueno vamos a seguir dándole y esperar al grupo vámonos pues listo ya cumplimos los 23 kilómetros con cuatro horas y media hemos llegado aquí a paso de cortez hemos terminado nos tocó de todo nos tocó lluvia nos tocó nieve nos tocó sol y pues increíble de verdad muy muy padre la cápsula del día de hoy estoy muy contento que te alabantico es que te quiero pues me pues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias equipo. Y pues bueno, esta fue la cápsula del día de hoy. Espero les haya gustado. Mi nombre es Héctor Bellistain. Y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo. ¡Vámonos! Gracias. 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 Gracias.